Apreciados miembros de la comunidad universitaria Agustina, colegas docentes, estudiantes, administrativos, hoy deseo invitarlos a todos aquellos que están en edad de hacerlo a vacunarse. Yo ya me vacuné. Quiero decirles que las vacunas nos protegen, fortalecen nuestro sistema inmunológico y de defensa contra una determinada enfermedad. Los efectos colaterales después de una vacuna son muy leves, como por ejemplo dolor de hombro o malestar general después de la segunda dosis. Pero los beneficios son muy grandes. Evitamos tener formas graves o muy severas, así como morir a causa de dicha enfermedad. No tengamos miedo. Invitemos a todos nuestros amigos y vecinos a vacunarnos. Si amamos a nuestras familias, a nuestros amigos y a los que nos rodean, debemos vacunarnos. Valoramos la vida y la salud como algo muy valioso. Protejámoslas. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.